Y es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Y es que el amor es así, 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 mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper un corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Y es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Y es que el amor es así, así, así Mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer Ya se atrevió a romper un corazón de papel Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amiga fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Y aquella mujer se fue Hoy debes llorar Hoy debes llorar Y es que el amor es así, 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 así Mañana reír Música Música ¡Gracias!